Me invitaron justamente a hacer una intervención acá en el Consejo, así que bueno, accedí para generar y seguir mostrando lo que fue la muestra de criatura que se realizó en el mes de septiembre en el Caja. La idea es justamente seguir mostrando y difundiendo lo que es mi trabajo en sí y lo que sigo haciendo y cambiando en todo lo que son estos tipos de intervenciones o muestras artísticas. Es un logro más en lo que es mi carrera artística que suma, a la vez genera una alegría porque esto quiere decir que el trabajo que estoy realizando está teniendo muy buena aceptación, repercusión y está generando más atención en el público en general. Por eso el hecho ya de venir a hacer una intervención aquí ya da otra perspectiva que quizás muchas veces ni lo pensé. La muestra esta ya fue presentada en septiembre. Estoy viendo justamente otros lugares para seguir girándola de acuerdo a las que vayan quedando porque justamente todas las obras también están a la venta y son piezas únicas. Pero aún así ya está dicho que en diciembre se hará otra muestra más con lo que yo hice en el año, las otras dos muestras. Hemos invitado al artista Marcelo Tolava para hacer la entrega de la minuta de declaración por su obra La Muestra Criaturas. La verdad que ha sido muy grato tenerlo acá, es su primera vez en el Consejo Deliberante. Y bueno, haber presenciado y haber visto toda esa obra que él es un artista plástico, autodidacta, así es, y haber presenciado acá junto a la familia también hace que el Consejo está abierto también a esta, abre las puertas a esta cuestión de la cultura. Y bueno, seguir apoyando y sobre todo Marcelo que ya hizo su primera exposición en la caja y bueno, viene desde el 2006 como nos comentaba, con estas obras de arte.